Lo esta jugando ahorita Te juro que me meto esta entorcha de minecraft por el culo Ay que rico Si vuelvo a morir aquí Te juro que me meto esta entorcha de minecraft Pinche ruido Nos vas an tocando el hijo de su puta madre A ver a ver a ver